¡Hola, hola YouTube! Hoy les traigo una tarjeta que se me ocurrió debido a mi ligera obsesión con las máquinas de dulces Y ahora quise hacer una máquina de dulce en forma de tarjeta Es muy fácil de hacer, lleva chicles de verdad, se pueden sacar los chicles o los dulces que quieras ponerle Y pues además es una tarjeta Es muy fácil de hacer y no te la debes de perder Vamos a ver el tutorial y ya los veo al final La lista de material la encontrarás en la descripción del video Para empezar, cota una tira de cartón delgadito de 1.5 cm de ancho y el largo que tú quieras El ancho lo modificas si tus chicles son de los grandes Y el largo depende del tamaño que quieras el círculo de tu tarjeta Con la tira formaremos un círculo que pegaremos por los extremos Ahora pon tu aro sobre una cartulina roja y dibuja debajo de él la forma de la maquinita Que es como la forma de un vaso Después quite el aro y dibuja una pestañita como de 1.5 cm de ancho arriba Ahora recortaremos la figura, pero no toda Solo por los lados y por debajo Para después poder doblarla de esta manera y dibujar una parte exactamente igual Y ahora si lo recortamos todo Esta será la base y la tarjeta Debe de pararse así Coloca algunos detalles Y ahora marca el aro dos veces en el acetato y recortalos Pon silicón líquido en todo el aro y pega uno de los círculos de acetato Por el otro lado solo pon pegamento a la mitad del aro y pega el otro Acetato Espera una media hora hasta que esté bien seco Por el contorno externo lo puedes pintar de rojo o pegarle una tira como yo Y bien, el lado que solo pegamos la mitad del acetato se puede abrir para meter los dulces por ahí No lo llenes mucho, solo hasta la mitad Es tiempo de pegar el aro a la base Yo lo hice con silicón caliente porque resiste más y seca mucho más rápido Coloca algunos detalles Escribe algún dulce mensaje y tendrás lista tu tarjeta La más original y fácil de hacer Además no solo entregarás una tarjeta, también unos deliciosos dulces Y bueno pues espero que este tutorial les haya gustado A todas las personitas que están apareciendo aquí abajo les mando un saludo, un beso y un abrazo apapachoso Para todos ustedes y para todos los que están viendo también hasta esta parte final del video Un abrazote, siganme mandando sus fotos a mis redes sociales que están por aquí Para que puedan aparecer aquí Y bueno pues los invito a que no se pierdan los tutoriales pasados de San Valentín Y todos los que van a venir Para que no se los pierdan Hay que suscribirse y darle me gusta y darle compartir Y muchas gracias por todo su apoyo Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video Buena vibra Bye Bye